Canto en pie de tu venta Dicen que ando muy grande Que despierta de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te aboré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón que he escogido y llorado No quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo Si de veras te quiero Ya te aboré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te aboré Y olvidarte no puedo Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé Por ella No podría despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver Un nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Y ahí Juntito los dos Cerquita de fríos Será Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano corazón Si nos dejan Si nos dejan De todo lo de vos Nos dejan Nos dejan Nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan larga e intensa noche. Ya viene Amaral y también, por supuesto, el sonido de David Yankee aquí, en esta noche de Viña 2006. Volvemos dentro de muy poco a través de las pantallas de Canal 13.